¿Qué hago? ¿Me ha hecho este señor yo, tío? Tenemos una serie en medio, por cierto. No sé hasta qué punto me la como fuerte. Creo que el Kha'Zix es OTP. O vale. Que se divierta. Mira, yo os lo prometo. Me conformo con que uno no gane la línea, pero tampoco la pierdan. O sea, que al minuto 5 vayan 0-0 o 0-1. Va, ¿vale? Pueden morir una vez. Y que podamos ir a un objetivo sin hacer el puto imbécil. Con eso me conformo. Estoy en diamante 2 casi maestro. Me conformo con eso. Que no acaben 0-6 al minuto 5. Estaría increíble. La botlane y en el top. Solo con eso yo estoy contento. De verdad, pueden morir una vez cada uno si quieren. Incluso dos. Vale, pero 0-6 no, por favor. Os lo pido. Os lo pido, por favor. No me hagáis eso. Va con primer golpe la serie. Toma, toma. Como chupas, eh. Voy a subirme otro nivel la E. Me gusta mucho, tío. Subirme el nivelito de la E, tío. El doble level de la E. Para intercambiar es bastardísimamente bueno. A ver, tampoco tiene mucha cosa la serie ahora mismo. Es como que puedo jugar un poquito con ella, hacer más daño y tal. Lo que pasa es que hay un Kha'Zix, entonces... ¿Sabéis? Hay un Kha'Zix, entonces hay que vigilar, ¿sabéis? Ah. Tiene pinta de Zeri main. Guarro, guarro, guarro. De estos que solo juegan Zeri. Da igual donde les toque. Tiene pinta, eh. Tiene pinta de ir por ahí, el señor. Juega bastante lejos la miguita, eh. Me subo un segundo nivel la E. Va, sí. Seguro que me vendrá bien en algún trade. La botlane os recuerdo que es un dúo, eh. Por si acaso... Por si acaso no recordáis, os lo recuerdo yo, ¿vale? Son dúo. Vamos, Pouking, vamos, Pouking. Tengo un tiernada. Se ha curado con papayitas, entiendo. Vale, el Kha'Zix está arriba, de puta madre. De puta madre que me dé visión. No sé quién fue, pero me viene muy bien. Lo vi, lo vi, lo vi. Tranquilo, tranquilo. Voy con fantasmal. En principio no deberían hacerme mucho. A ver. Esto lo puedo dejar así. Es un poco porro, ¿no? Va a pushear. Con lo bien congelada que tiene la línea. Guau, tío. Guau. Mi más grande temor se está cumpliendo, gente. Tengo la botlane mega ultra fedeando. Voy para allá. Voy para allá. Hombre, a chupar por onda. Vale. Tengo que decir que lo he hecho muy bien aquí, ¿eh? Hijo de puta. Lo hizo bien. Lo hizo bien el Brant. Hizo un buen stun. Si no he llegado a dar el stun, de ahí imposible salvarme. Lo hizo bien. Lo hizo bien, lo hizo bien. Que los pavos van 0-3 en línea, pero lo hizo bien. Las cosas como son, ¿vale? Cuando se hace bien, se hace bien. Y ahí la verdad que fue un trale decente. Fue un trale decentito. Así que hoy ese le dice. Derecho. Y para adelante. Buena ulti deluxe, por cierto. No esperaba que estuviera ahí con el ojo puesto la mira. ¿Eh? Bien hecho también, por parte deluxe. Que todos los carries puedan ir medio es gracioso, ¿eh? Gracioso a nivel que me da ganas de hacer... ...audiblemente jaja. Gracioso a ese nivel. De gracioso. Bueno, va a acabar cayendo de un combo, ¿eh? Tampoco es que me preocupe mucho, la verdad. Así que... Va a acabar chupando. Protección, desolación, protección, desolación. Prote, 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 prote. ¡Oye! Mola, tío. Tengo un montón de maná. Con esta build la verdad es que voy guay, ¿eh? O sea, lo que más me preocupaba de... ...de todo. Que era el tema maná. Voy súper bien, tío. Hemos pushado esto. Me interesa tener aquí visión. Así que voy a pegar aquí un huerdecillo. Y voy para Herald. Vale, están en dragón 100%. Y ese dragón es una mierda. No vale para nada. Tiramos top lane, tío. Llegamos mid, ¿eh? Que están haciendo el imbécil. Hay que pegar un poquito para que caiga. Hay que pegar, ¿eh? Hay que hacer first tower. Aquí. Y la he roto para bot. Voy a tirarme al fantasmal. Para llegar cuanto antes. Voy a hacer falta ahí. No está mal, tío. Va por culo el Kha'Zix. Ok. Ok, 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 ok. Primera torre. Defendemos bot lane. Acabamos 2-2. That's nice, ¿eh? It's fine, gente. Vamos, cogemos esto. Hay que coger rápido un Zhonya. Porque seguramente me vaya a caer otro. Hostia, el Gragas es un bot de cuidado, ¿eh? Habrá que ir a top, tío. A que deje de fedear de una vez. No sé si es posible. La pude coger una buena prío. El Gragas es un botardo de cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque... Tenemos buena ventaja, pero... Pero... Jace tiene la misma que nosotros. Lo bueno que... Obviamente el jungla también va bien. Así que bueno. Somos dos contra uno en este caso. Al ir en dúo. La bot lane está perdiendo. Te lo he dicho. Se pueden hacer cosas todavía. Deberíamos de ir arriba, sí. O sea... A intentar frenar a ese señor como sea. En bot están ganando ahora mismo. Puede ser que esté por aquí el Kha'Zix. Yo no tengo problema. Ya habéis visto que... Me pongo a tanquear. Sé que somos unos cuantos aquí. Está mi dúo. Así que... A chupar. Muy bien. Con esta línea tirada que son placas y ahora ya caen. Tenemos ya suficiente. Y de sobras. Paqueamos. Cojo Zonia y cogeré la penetración. Probablemente en bot lane están perdiendo. No hay nada nuevo. Mala suerte. Pero al Jace lo cancelamos un poquitín aquí. Con esta kill. Está bien. Podemos darle a esta. A chupar. Que sí, que sí. Que tires ulti a tu mamá. Salutación. Amiga. La ulti... Ay, oh, moma. Kruk. Kha'Zix muerto. Serien nada de vida. Puede venir Lucian. Puede venir Jace. Limpiamos rápido y nos vamos. Jace está arriba. Voy para arriba. Ese de Gragas está permadea, tía. Ostras, vaya botardo, eh. Es que no tiene otra descripción. Es ser bot por ser bot, tía. ¿Qué hago? ¿Me ha hecho este señor yo, tío? Me salió un combo que quise hacer el otro día. ¿Os acordáis que os dije? Quería hacer el ulti flash. Uh, cuidado con esto. Este me come un poco la poronga, ¿no? Gastaste el saltito, ¿verdad? Creo que me vas a comer un poco lo que es el nabo, ¿verdad? Haz activa, man. Es cuestión de practicar, al fin y al cabo. O sea, si tienes todo el rato miedo de que te salga mal un combo, tío, nunca te va a salir. Y en este caso, pues bueno, he visto la posibilidad de hacerlo y lo he hecho. Pero mola bastante porque, o sea, al igual que es fácil reaccionar a una Q ulti, porque te da un montón de tiempo porque ves la bola volar, ahora va, ahora hace el shockwave, es un segundo y medio. Hacer ulti flash te da un cuarto de segundo para reaccionar, porque no sabes si vas a flashear o no. Normalmente la gente no lo hace esto con Oriana. Lo he visto muy poco, ya os digo. Pero vamos, skill, ya lo veis, casi asegurado. Si lo haces bien, skill casi asegurado. Porque está morbosamente rota. No nos ven, eh. ¿Veis? Tío, qué macho era ese, tío. Dios mío, macho, de verdad. Qué, 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 qué colla de bots, tío. Qué colla de bots. No me tocas. Qué más. Qué más. No me dio el daño No me dio el daño Está bien, defendemos el de esto Pero por Dios A ver, Gragas, amigo No es tan complicado Gragas, match Jace Push, por favor Es que te da que explicar esto en este elo A mí me pone de mal humor, de verdad Matchéalo, amigo No es tan complicado Suerte, de verdad Que juego duo Hostia, que desesperante sería esto si no Estoy súper contento, tío Aunque se me vea un poco triste Estoy súper contento que esté jugando duo Sería esto Exasperante total Jugando solo no jugaría Literalmente Voy Para un prontito Tengo el problema de que No puedo estar en todos sitios Sé que mi equipo me necesita en ciertas partes Y no puedo estar ahí Y es una mierda de sensación, tío El Gragas no va a matchear al Jace Tengo que estar con mi equipo en la jungla O donde toque estar en ese momento Pero es que no puedo O sea, no puedo estar en todos lados Y es una mierda, tío ¿Dónde me lo puedo quedar? Es que no es el buffo extra, tío Pasan muy... Como que les da igual, ¿no? Un poquito raro Hay que vigilar con Jace, eh Creo que es el único que me puede matar de un combo El... Kha'Zix me va a hacer... Cosquillitas Voy muy, muy por delante Sí, hombre Oriana Potential, amigos Oriana Potential Madre ¿Habéis visto eso? Voy a melee como si fuera Diana, tío Es increíble Es que lo sabía que estaba ahí el perro Dios mío, suerte que estaba con la puta En la... En la misfortuna y con el escudete, tío Nah, esta partida Estoy haciendo un buen trabajo en general, eh He muerto dos veces haciendo el imbécil Pero... En general... Se está haciendo una buena partida aquí ¡Oh, qué pena! Mal rango ¿Me dejas esto? Vaya a ser, ¿no? Que te carree con 14 Ks de oro Va Nada, amigo ¿Qué se le va a hacer? No os flipéis mucho, eh Voy a seguir farmeando la jungla, ¿vale? Quiero acabar la build cuanto antes, tío Tengo un Gragas con 5 Ks de oro Al minuto 14 5 Ks de oro Tiene un ítem Tiene las botas y un ítem, ¿vale? Como no me ponga las pilas A lo mejor no llegamos a ley ¿Sabéis? Así que eso Sin más Pero rota para aquí, amigo Por favor No dejo de sorprenderme Lo dicho, tío Suerte que juego duro Estaría ahora mismo Llorando muy fuerte Llorando muy fuerte Tenemos defensa Y nos cogeremos el último ítem ya Mola porque Esta build es algo más defensiva Que la anterior Por el tema de que como Llevo el bastón de arcángel cargado Al yo Bajar de X punto de vida Me pone el escudete, tío Y eso con la corona La verdad es que es una build Defensiva guay, tío Tengo una buena defensa Un buen maná Un buen andaño En general está muy bien, tío Está más nivelada Que con el otro ítem Y es eso Maná nunca me va a faltar Con esta build Es imposible Me asusta Jace Oh, no le di el básico Qué pena No debería haber flasheado ahí Un poco troll La verdad Hostia, no le doy a nadie, tío Qué vergonza Das Dragon Jugué mal eso Podría haber matado Perfectamente al Lucian El problema fue que Estaba mal posicionado O sea Lucian tira una A Y se esquiva mi combo Es muy fácil para él Podría haber esperado A que llegara, por ejemplo Y ahí matarlo Está bien, ¿eh? Vamos para allá Está bien, está bien Me gusta porque estoy Practicando el Zonia, tío Un poco Que ya sabéis que Es una gilipollez, ¿eh? Pero lo peor que se me da Por alguna razón Es activar activas, tío Como siempre voy con activas de support Así un poquito más Defensivas, ¿no? Es pillar Un personaje Que necesite una activa Reaccionar X tiempo rápido Y no llego, tío O sea, se me da muy mal Joder Entonces, bueno Está bien Estos matches me sirven un poco Para ponerme un poco al día Con el tema de activaciones y tal Ok ¿Cuánto me queda para el de esto? No sé cuánto es Pero poquito El escudardo que tengo Con la E Es basto De cojones, ¿eh? O sea, what the hell Están muy a melee Estas gente No ha muerto Vaya Pensaba que se moría Me cubro Escudardo De verdad Doy gracias A Dios Y a Meliodas Porque está haciendo dúo, tío Conmigo Estas partidas serían O sea ¿Vosotros habéis visto a la Gragas? ¿Habéis visto a la Gragas Este game? Yo hace tiempo que no veía a alguien Con tan poquito centímetro cuadrado de cerebro Es muy vasto, ¿eh? Es muy vasto, tío O sea Esto solo es imposible O sea, yo no podría jugar a este game solo Ni de coña Porque hay O sea, yo bajaría a bot ¿Vale? Bajaría a bot Mi jungla estaría haciéndose la jungla ¿Ok? Y sería Yo y mi bot lane Que es un menos dos La bot lane Brandt ha hecho cositas, ¿eh? Tengo que decirlo Mis fortunas le he visto tirar ultis al aire Pero bueno El Brandt ha hecho cosas Bajaría a bot Me encontraría a mi bot muerta Y yo contra cuatro Porque estaría a mi medio El jungla contrario Y la bot lane Y ahí sería un perder ventaja Perder ventaja Perder ventaja Todo el rato Entonces De verdad, suerte Porque mirad Mirad Al botardo De Gragas Que vuelvo a repetir Esto tampoco es culpa de Gragas Es culpa del matchmaking Es culpa del emparejamiento Este señor Debería estar en oro Aprendiendo a buildearse Un tanque en top ¿Vale? Porque es que No solo se buildea mal Y es O sea No solo es malo Va en déficit de oro total Minuto 17 7,5k de oro Que es por debajo De 500 de oro Por Es que es una barbaridad 500 de oro por minuto ¿Vale? Por debajo de 500 de oro Es súper Es que Ni un bot Tiene tan poco ¿Vale? Que además Se está buildeando Como el an O sea Se iba a hacer El ítem De 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 tanque Con la lágrima Buildándose la lágrima Al minuto 17 7 Es que Perdón He tenido un pequeño Aneurismo Ha sido un segundo Solo Perdonadme Estamos en top 5 Si no me equivoco A ver ¿Qué es? Top 5 Oriana My friends Va a ser a top 1 Lo tengo más claro Que el agua Esta season Me pongo el top 1 De Oriana Me juego 10 pases de batalla Llego La vida La vida La vida La vida La vida La vida La vida